Música Hola que tal hermanas como estan? Soy Pamela H. y estamos aqui en Fomerrey 156 en Ciénaga de Flores y es un mercado, fíjense que es como una pulga es un mercado, asi le llaman aqui un mercado viene la gente, anda haciendo su desmadre venden cosas compran y todo el rollo los huercos les vale verga todo el pinche pedo andan todavía los de las campañas, pues ya es que habían dado en campaña apoyando a un diputado y a todo lo que dan vamos a darle recio porque se oye la música y van a cagar el palo a la verga con el tempo y los perros nunca pueden faltar, los perros nunca faltan ya se reabrio todo la gente ya es feliz ya no andan de mal cogidas la gente ya se le ve la felicidad en la cara Comare, como te llamas? Julia Julia cuanto tiempo tienes viniendo aqui al mercado? no, pues siempre aqui vivo aqui vives cada cuando se pone este mercado aqui en Fomerrey 156? sábados y martes sábados y martes bueno pues muchas gracias bueno pues esto es parte parte del ambiente que se vive aqui y me vuelvo a topar con el ayer le agarre la verga bueno si no digas que no puñetón mijo que onda como estas? todo bien todo bien aqui oye este que te iba a decir por que? por que me rehuyes? por que eres asi? claro que no estas bien bonito en mi vida te lo juro que en mi vida me habia topado un hombre tan guapo como tu y asi bien padre tienes la verga bien rosita cuantas venas tienes? no, un chingo ay si mira mira ay mijo regalanos fruta o algo para que empiecen a mamar la verga un chile morrón me lo regalas? ahi esta el poblano bueno aqui bueno estamos aqui en en el como se llama? en el ay como se llama? mercadito Fomerrey 156 en el municipio de Cienaga de Flores que es lo que vendes o que rollo? fruta y verdura fruta y verdura pues se me antoja un pepino se me antoja donde? a ver donde? tu serias capaz de darme un beso? no 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 para que un chingo de raza ay mijo un beso aqui osea bueno de que yo te diera un beso no no aqui en el cachete aqui no no de verga mira mira tu crees que me que me quedo que me quedo con ganas de agarrarle la verga a alguien? si claro que si comadre nunca habia sentido unos huevos tan aguados es la verdad es la verdad es la verdad bueno pues esto es parte parte del ambiente que se vive aqui orta me voy a regresar para aqui para tomarnos la foto porque tengo que hacer el video puñetona pero aqui voy a estar un putazo y voy a cantarles y todo el pedo voy a hacer mi desvergue aqui y te callas el hocico pinche jota te callas y te y te y te tienes que quedar de ver como triunfo y como la gente me reconoce y como por todas partes donde voy me reconoce la gente los muchachos me les antojo a los muchachos a ver mijo si estuvieras mas grande si andarías conmigo y si fuera mujer ay no hombre no ay chiquillo ay chiquillo que de donde? o eres hermana? no no fíjate dígale que si dígale que diga que si no soy mujer soy mujer tu crees que no soy ay no me es que es que es de ahora no quieren aceptar que son hermanas no quieren aceptarlo bueno pues aqui venden tenis de todo tipo y hubiera venido fíjense que aqui son nuevos los tenis a ver que en donde estamos anunciate estamos aqui en el mercadito de cienega cienega de flores ciento cincuenta y seis ciento cincuenta y seis fumo rey ciento cincuenta y seis la crisis estamos para servirles lo que se les ofrezca en tenis estamos para todos ustedes bueno muchas gracias como se llama Miguel Ángel Villarreal Miguel Ángel Villarreal fíjense esto es parte parte de lo que los señores se tienen que chingar todos los días para sacar para para comer para llevar para su casa y esta es una forma de salir adelante bueno aqui venden cuadros venden cuadros de todo ojalá y algún día tengan el mio el mio con todos los chacales asi un cuadro ay esta el de madonna es hermoso ay que no tengan que no no encuentren uno aqui aqui estan estos que son estos lo puedo agarrar aqui claro son los que le gustan mucho a los huercos a los que a los de las barbershop aqui los pueden encontrar este estamos ya saben en el mercadito de Fomerrey ciento cincuenta y seis aqui bien padre en el municipio de ciénaga de flores como te llamas samuel zárate invita a la gente para que vengan y te compren aqui cuadros y todo bien padre bueno pues aqui haciéndoles una atenta y cordial invitación a toda la raza para que se vengan al mercado a comprarnos los cuadros y ya sea mercancía hay de todo hay de todo verdad que si como te llamas samuel zárate bueno el es el señor samuel zárate y los invitamos de la manera mas atenta que vengan a comprar de todo aqui hay de todo y si no pues este puedes encontrar de mas de mas cosas y pues venden aqui venden picadillo de queso son que vendes aqui comare chiles papas chiles papas pollo filetes bolipapas cebollas aros de cebolla tengo todo como te podemos encontrar como se llama tu puesto comare es pollo fritos lópez bueno pues como te llamas ester antonio bueno lo bajas para que te hagas promoción ella es la señora aquí pollo fritos lópez pa que vengan aqui que onda como estas mi hijo soy pamela claro pamela pamela aunque te cuede aunque te cuede ay y bueno es impresionante eres de tampico ay de esta mamulipeco igual que yo bien padre un chacal allá viene un chacal bien padre pero viene con su esposa no me va a importar me va a valer verga vamos que ella se descuide viendo los cuadros y yo estos son los huerquitos que siempre cogen todos los días oye mi hijo disculpa con quien vienes con tu esposa con mi esposa ay mi hijo que le pudiste ver a ella que no tenga yo todo mucho como mucho que fea comadre que fea eres por eso no puedo encontrar un hombre que me haga caso pero está casado está casado y ahí como tú hay muchas perujas que andan buscando vato pero está casado y es mío miren ay que fea me humillaste bien feo ay ya voy a estar arriba porque voy a cantar voy a hacer show ay pues puñetona tú que te mueves ahí está es impresionante aquí el mercado el mercadito de fumarre claro que sí claro que sí para que tarde el culo mierda che jota como se quedan las jotas cuando vengo yo aquí a exigir y a pedir mi lugar que otras quieren tomar se quedan con con su pinche cara de pendejas ahí como estás de malcogidas es de lo único que saben pueden hacer claro que sí comadre claro que sí para eso para eso vinimos es impresionante gracias es impresionante la cantidad de gente que hay podemos tomar una foto contigo claro que sí claro que sí una dos tres en modo perras ahorita voy a estar allá arriba porque vamos a estar haciendo show voy a cantarles huevos estrellados voy a cantarle muchas canciones y para eso vine para estar con ustedes ok bueno claro que sí mija soy su megapón ay mi reina mi amor gracias gracias ay pues aquí estoy ya viste ya vine y aquí estoy en ciénaga de flores a ver la foto bueno pues la cámara va a ser un paneo para allá para de qué lado para el mande claro que sí para que vean no tiembles no tiembles otra vez no tiembles estás grabando video no es foto ah bueno perdón claro que sí podemos hacer un paneo para que bueno la gente acaban de ver un paneo de lo impresionante que es este mercadito aquí en Fomerrey 156 en el municipio de Ciénaga de Flores y pues yo estoy muy contenta porque vengo con la gente para que no esté chingando que ya se me subieron los humos aquí ando con mi barrio con la raza a todo lo que da y aunque andes de mal cogida y digas lo que digas te callas el hocico te callas el hocico pinchejota mal cogida te callas el hocico chevisca te callas vine a recuperar lo que es mío y en su cara le digo a las mal cogidas lo que es ya vieron que si soy de la perra de mi barrio soy la que la que ladra más fuerte y la gente me quiere y yo les doy las gracias por este cariño cosa que dudo que a ti te quieran por andar de mal cogida muchas gracias soy Pamela Chu para todos ustedes y nos vemos allá y ya saben se lo dije a Chona para que lo entienda Juana ustedes ya se dieron cuenta vámonos bye si claro que si para tomar un tequila entramos despacio palantro voy directo para el baño así me he visto de Jota Jota se ve Lenosa jota perreo 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 jota perreo perreo jota perreo 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 jota perreo perreo jota perreo 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 jota perreo 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 ¿Quién me da tronco? No me importa si es tu esposo, no me importa si es tu abuelo o tu mocoso Soy una jota, putona venenosa, yo quiero al tronco, no me importa otra cosa Soy la más guerra, una puta rabiosa, si quieres guerra es un hecho a tu derrota Si quieres sexo, soy un infierno, cuida que tu esposo no te meta a los cuernos Entramos despacio pa'l antro, voy directo para el baño Así me he visto de jota, jota si se venenosa Perreo, perreo, jota perreo, perreo, perreo Soy la más guerra, una puta rabiosa, si quieres guerra es un hecho a tu derrota Si quieres sexo, soy un infierno, cuida que tu esposo no te meta a los cuernos Después de un día de oficina, antes busco a mis amigas para tomar un tequila Entramos despacio pa'l antro, voy directo para el baño Así me he visto de jota, jota si se venenosa Perreo, 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 jota perreo, perreo Jota perreo, 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 perreo ¡Suscríbete al canal!